¿Cómo están, mis queridos puertos? Bienvenidos a esta cocina virtual del mal del puerto. Y el día de hoy tenemos casa llena. Hay que darle la bienvenida a Roberto, Fabrizio y Pamela. Hola, muchachos. Esto salió muy bien. Fue una gran introducción para Fabrizio, sobre todo, ¿no? Bueno, primero hay que presumirle a la gente que se acaba de estrenar cómo sobrevivir su altero. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero primero que nada quiero que me digan qué va a cocinar cada quien, porque me pusieron de ingrediente limón. Ese fue el ingrediente que a mí me llegó. Entonces, por favor, Pam, dime cuál va a ser tu platillo. Ok, yo voy a hacer un fusilli a limón con camarones, porque siento que la pasta es como el platillo por excelencia de los solteros, pero si quieres impresionar a alguien, también este platillo puede funcionar. Fabrizio, que va, bueno, por favor, presúmenos que vas a cocinar hoy. Como nota aclaratoria, yo nunca había preparado este plato en mi vida, jamás. Y estoy un poco perdido en el proceso de cómo hacerlo, pero tengo idea de tantas veces que lo he comido. Es un aguachile verde, solo que creo que no es con este camarón. Este es el camarón pacotilla, es un camarón más grande, pero igual vamos a hacer el intento. Es un gran platillo para los solteros, porque te quita la cruda. Y da la casualidad de que ayer me tomé una chela, yo ya me hice un poco hangover, entonces, si me queda bien, voy a revivir. Perfecto, confiemos en que te quede bien en ese aguachile. Yo sí confío. Por favor, a mí me llegó un rumor de algo que ibas a hacer y yo estaba muy triste, pero ya me dijiste que tienes una sorpresa, por favor, tienes que pasar. Ya, 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 no, la verdad es que sí me sentí mal escuchando los platillos de los demás, entonces dije, bueno, quesadillas creo que está, estoy siendo muy flojo al respecto. Entonces, decidí preparar un postre, es un gran postre para la soltería, porque es un gran, digamos, la porción perfecta para unas dos, tres horas de una serie. Incrime el humor, por supuesto. Entonces, ahí lo voy a dejar, que sea sorpresa para el final. Ok, perfecto. Bueno, yo voy a hacer un, no sé cómo llamarle, tiene varios nombres, puede ser un tiradito de atún, un sashimi de atún, láminas de atún, con una salsilla que me voy a hacer ahí con limón, aceitito, cebolla, pepino, y ya. Creo que es un buen platillo de conquista de solteros, invitas a alguien, le das esta entradita y creo que quedas bien, está muy fácil de hacer. Bueno, ahora sí, quiero que me cuenten de cómo sobrevivir soltero, porque me encantan sus personajes. La verdad, Pam, te voy a decir algo. Dígame. En primera, dije, pinche Lucía, güey, qué época madre. Pero luego me di cuenta que tienes un buen corazón y pues como que, te perdoné. Está súper padre de mi personaje, es una de las cosas que más me gustan, en general, de la serie, que... En principio nunca vemos a la mujer poner el cuerno en función. Siempre es el hombre y ahí está la mujer llorando, pobrecita. Pero la realidad es que las mujeres también ponemos el cuerno o ponen el cuerno. Es algo universal la puesta del cuerno, ¿no? Y no se queda en que Lucía es la mala y pobre Sebastián, sino que vemos las razones de Lucía y la escuchamos y eso hace que sea un personaje mucho más complejo y no nada más la mala de la serie, ¿no? Sí, exacto. Eso me gusta. Me gusta. También un personaje que me da mucha ternura es Fish. Es una persona muy tierna y muy sonriente al principio. Eso... Yo es que no quiero hacer spoilers, pero... ¿Qué extraña secta aparece en la serie? Sí, ¿verdad? ¿Hubiera gustado que tú entraras a esa secta también? Porque siento que no sonríes tanto. Hubiera estado, sí. Hubieras estado como poseído por esa secta contando desgracias de una manera... Pero me hubieran mandado en la vida real, ¿no? O sea, siento que ese comentario es más de la vida real que del personaje. Más de la vida de Roberto. No, o sea, tu personaje tampoco es tan sonriente. No, 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 no. Ciertamente... O sea, creo que sí son parecidos en eso un poco, ¿no? Sí, en eso sí creo que nos parecemos. Igual de neurótico el güey también, como que muy by the book, muy clavado con ese tipo de cosas. Pero muy divertido interpretarlo porque sí como que me di oportunidad de ver que a lo mejor se puede como echarse un pasito para atrás, ¿no? Y como que llevarse la vida un poquito más tranquilo. Todo es la carrera y la casa y la vida y el trabajo. Ya sabes, como que eso siento que él y yo tenemos en común. Ahora quiero que me digan Fami y Fabrizio con qué se quedan de su personaje. ¿Qué le aprendieron? ¿Qué tan parecidos son a ustedes en realidad? Pues yo le aprendí a Lucía que no hay que tener relaciones sexuales en el balcón. Esa es una gran enseñanza. Ok, claro. Sobre todo si eres actriz. Exacto. Pero no, creo que pues las dos, o sea, me parezco a ella en que las dos somos actrices. Ya lo dije hace rato, me gustaría. Qué rico, Roberto. Chocolate, ya va bien tu postre. Ahí va, ahí va. Es significativo. Ojalá algún día tenga la carrera que tiene Lucía, pero bueno, somos las dos actrices. Me gustó mucho que Lucía es retratada de una manera muy humana y la vemos equivocarse y obviamente yo me equivoco todo el tiempo. No como ella, no a tal nivel, creo, pero pues sí. Creo que las dos buscamos estar bien con las personas que llegamos a lastimar. O sea, para mí eso es muy importante. Puede que ya no seamos amigos o pareja o lo que sea, pero por lo menos pues estar bien, que si me topo contigo es como todo bien, ¿no? Tú, Pablo. Yo, ¿qué le aprendí a Fish? Pues el valor de la amistad, la verdad es que creo que es algo que he dicho muy últimamente y suena medio ñoño, cursi, pillado, pero pues sí, o sea, si tienes amigos, tienes un tesoro. Amigos de verdad, pues si tú sabes cuántos son tus amigos de verdad, yo tengo amigos en la vida real que llegan a mi casa y no siento como que ah, llegó la visita, atiéndelos, haciendo que llegó mi amiga. Es familia, ¿qué es agua? Pasa, atiéndete, este, pero sí, o sea, es como lo que le aprendí a mi personaje, es el valor de la amistad y creo que la serie va de muchas cosas, va un poco de las relaciones modernas y la soltería, pero va también mucho sobre la amistad, pues. Eso está cool, porque aparte se arman ahí un grupo de amigos bastante peculiar, ¿no? Sí, es un grupo de amigos que se complementan muy bien, me encanta que todos intentan darle consejos a Sebastián sobre cómo resolver su soltería o sus relaciones y la verdad es que ni siquiera ellos lo tienen como bien resuelto todavía o bien descifrado. Todos están valiendo, ¿no? Bueno, tú eres tú, Roberto, tú eres tú. Digo, de lo que he visto, ¿no? Porque todavía no la termino, pero tú, ahí la llevas, ¿no? En tu no soltería. Sí, la verdad es que Máfer y Daniel como que representan un poco esta pareja que sí no están como tan encasillados como digamos en ciertas cosas tradicionales como por ejemplo ya viven juntos, ¿no? Los papás que no están de acuerdo y así, pero pues viven juntos y ni modo. Pero siempre lo que le pasa a Sebastián y a Lucía como que detona en ellos ciertas inseguridades de si nos va a pasar lo mismo, estás aburrida, estoy aburrido, vamos en el camino correcto, si estamos contentos, entonces como que empiezan a explorar todo este lado de sus inseguridades y demás y eso es lo que más o menos como el conflicto que tienen en la temporada y está padre ver ese lado también como de sí la soltería, pero una pareja un poquito más estable que también está lidiando con las mismas inseguridades y las mismas dudas. ¿Cómo van sus platillos? Creo que me... Fabrizio creo que va a acabar pasado mañana con los camarones. Está uno por uno así. ¿Los estás estripando? Sí. Están estripando camarones de dos centímetros y me faltan como 300. son muy pequeños tus camarones y si no puedes hacer los 300 ármate un un platito de degustación. Ajá, exacto. Un mes, nada más tres camarones. O el de sabio cambiar de decisión, o sea, ármate ya un cóctel. Pues miren, tengo estos aquí. Ah, bueno. Son más o menos suficientes como para... Muy bien. Let's try something out, right? a continuación voy a buscar en internet cómo se prepara el agua chile. Pues te armas una salsa en la licuadora con chile, puede ser chile cuaresmeño, chile serrano, aceite de oliva, limón. Si lo vas a licuar la pimienta, no lo metas en la licuadora porque se puede volver muy picoso. Oye, bien, se ve al dente esa pasta, ¿eh, Pam? Perdón, me quemé. Roberto, tú no nos vas a enseñar nada porque es sorpresa, ¿cierto? Sí, pero ya ahorita enseñé, ya agregué crema batida. Ajá. No sé si si era marcas ni nada, pero ahí está, crema batida. Ok, ok. Entonces, yo estaba muy confundida con tu platillo, ¿eh? Y estamos haciendo un gran revoltijo aquí con todo eso para hacer la mezcla bien. Estoy intrigada. Me gustó el paso de quesadillas y papas con limón a un costre real. Pues que, oye, dije, bueno, pues vamos a echarle más ganitas. Aquí sirve el platillo obvio, el platillo flojo, una quesadillita, un poco de valentina, limón y vámonos, ya estás listo. A mí primero me pasaron el menú de cada quien nos dijo, oye, pan va a ser el cabrillo y de repente, Roberto va a hacer papas con valentina y limón. ¡Wow! También. Y yo muy de la papilla. Van quesadillas y papas con limón y chile. Ok. La verdad es que yo sí cocino a menudo en mi casa, o sea, sí tengo dos, tres platillos en los que me considero un master. ¿Cuál es? No sé, tampoco me podría considerar un master porque no son platillos difíciles de hacer, pero hago una pasta y le pongo mis ingredientes personalizados que la hacen muy bien. O sea, hago pasta y puede sonar me de nasty, pero le pongo chorizo argentino y queda bien. Yo siento que soy muy buena en la cocina, se me da, pero no me gusta. ¿No te gusta cocinar? No, pero se me da muy bien. Y esta pandemia, la verdad, aproveché para meterme a la cocina porque normalmente no tengo el tiempo para estar haciendo platillos así como más elaborados. No, ahorita sí. ¿Y no le estás agarrando amor, Pam? O sea, ya ahorita que pues con tiempo y todo o dices no, no es lo mismo. Sí, un poco sí. Justo ayer en la noche estaba pensando que ya no me molesta tanto como antes, pero yo creo que es justo por lo que dices porque pues tengo el tiempo. Es que luego es muy feo cocinar a las prisas, ¿sabes? O que tengas que ya recoger o todo en chingas, no lo disfruto. Roberto, tú de plano ni hacemos la pregunta si te gusta cocinar, ¿verdad? No, la verdad es que sí me gusta cocinar, pero no platillos muy elaborados. O sea, hago unas excelentes hamburguesas, hago grandes sándwiches, pero nada así de pastas y salsas y no, no. Ok, ok, o sea, nada elaborado, pero rico. Sí. Se defiende en cosas ricas, unas hamburguesitas, un buen sanduichito. Exacto, digamos que mi especialidad es más el moncho, digamos. El moncho, fíjate que no es el moncho. Pero, por ejemplo, en tu día a día no es como que comes diario sándwich, quesadilla y hamburguesa. No, 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 desayuno huevitos, desayuno un omelette, me hago, no sé, un avocado toast así, con un huevo estrellado encima, no sé, como que sí, cosas así. Aquí mi pregunta es, ¿cómo los trataban en el catering de mientras estaban filmando la fila? ¿Lo consentían? Teníamos así como platillos medio insignia, entonces ya nos preparaban de repente de que unas costras o cosas así más. Ay, dependiendo la locación y así lo sabían. Que hoy todo el mundo va a pedir carne asada con jitomate y lechuga y no sé qué y ya lo tenían así, perfecto. Las salidas en la primera semana de llamados nos fueron un hit. Justo, ese estaba delicioso, sí. ¿Qué? ¿Qué estaba delicioso? Pesadillitas en la madrugada. Sí. Bien. Oigan, y en la vida cotidiana, ¿qué tan buenos son para comer o son melindrosones o si le entran a todo? Yo lo único que no me gusta son como vísceras. Y vísceras, la víscera es complicada, pero una tripa es maravillada. Nada de eso, o sea, como cosas así raras, no. O sea, ni tripa, ni corazón, ni lengua, ni esas cosas. Es rico, ¿eh? No, 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 no. Es bueno, a mí me gusta la tripa, sí, sí, sí. Lo que más me gusta, o sea, mi platillo favorito en el mundo, sin pensarlo dos veces, es el pozole de su vida, justo lo que no le gusta a Pramo, o sea, a mí me gusta que tenga ojo, con esta lengua. El ojo sí, no, no es mi hombrojo. Júralo que con ojo, o sea, no, estoy fromeando, ¿no? Sí, la neta, no tiene ojo, pero sí tiene, pues, surtida, no sé qué es la surtida, pero se ve que... Según yo, lo surtido lleva como cabeza, machita, el morrito, el morrito, ¿no? Pues es que se ve tan rica. ¡Ah! Es que, para mí es la consistencia chiclosa donde ya me pierden. Esa rica, güey. No. Esa es chiclosa rica. No, güey. ¿Cuál es su comea favorita? Ya sabemos que el pozole para... El pozole de su vida. Pero, tú, Pam, ¿qué es lo que más te gusta comer? Híjoles, es que no lo sé, o sea, me encanta la comida mexicana, o sea, sí como, sí, la verdad, pero también me gusta mucho el sushi. La pizza, ya sé que es como súper obvio, pizza, milenial, te gusta la pizza con tu vinito. Pero, tú, Rob, ¿cuál es tu comida favorita? La neta, sí tengo que decir como tacos. O sea, cualquier cosa de tortilla, con queso, con lo que sea, eso me encanta, sopes, tacos, tortas, todo ese tipo de garnacha, soy fan. O sea, ¿te consideras un buen garnachero, pues? Sí, la verdad, sí. Oigan, yo les quiero preguntar, ¿cuidan su alimentación ustedes? O sea, ¿sienten culpa cuando comen poco sano? Sí, cañón. A mí, la neta, culpa, culpa no, pero trato de sí cuidarme un poco, porque si no... O sea, ¿cómo qué podría ser cuidarse para ustedes? ¿Comer poco, no comer muchas grasas, comerse de frutas y verduras? Comer balance. Comer poco no. Sí, comer poco no, porque cuidarse no es comer poco. Es más bien, creo que es tener un balance, ¿no? O sea, que puedas comer carbohidrato, este, un poquito de frutas, verduras, proteínas. Sí, igual, yo igual que Ale, como balanceado, pero sí los fines de semana me gusta entregarme con todo. O sea, no, yo el fin de semana no existe ni el balance ni nada, o sea, de verdad. A veces el fin de semana empieza desde el jueves, la verdad, entonces, yo sí, no. Aparte el jueves es dos por uno en Pozole. Es más, si alguna, si algún restaurante que ofrezca Pozole está viendo esto y quiere, patrocinar mis jueves de Pozole, yo con mucho gusto le entro. En ahí, eso está bueno. En muchísimas fondas, los jueves son pozoleros. Sí, es que ya es una tradición mexicana, es como el día de muerte. Arman buen pozole en las fondas, la verdad. Jueves de Pozole. Oigan, les voy a hacer un, ¿qué prefieres culinario? Ok. Pero está duro, aquí no es un qué prefieres con Pozole. ¿Qué fácil? ¿Pozole o menudo? Pozole. Pozole. Sí, Fabricio ya era muy evidente eso. Les voy a ir presumiendo como a mi proceso, porque me siento muy orgullosa. ¡Wow! La verdad sí se me antoja muchísimo. Falta que les doy la, la salsita que me estoy armando aquí. A ver, yo quiero ver. Les voy, les voy a echar mi salsita. Tiene chili. Oh, chile. Chile, cebolla, un poquito de miel, soya, aceite de oliva. Ah, bueno, pero, ¿qué prefieren? La cerveza con clamato o sin clamato. ¿Con? Sin. Sin. Esta me encanta, porque generalmente, digo, obviamente no digo que todo y que así sea, pero, la mayoría de las veces que le hago esta pregunta a los hombres, es inflamato y a las niñas es cómplica. Sí. En general no soy, me van a matar aquí, pero yo no hay que cervecer. ¿Verdad, Fabric? Me cuesta mucho trabajo tomar cerveza, entonces, mientras más preparadita me la den, más papas. Como Moncho, ¿qué prefieren? Nachos o papas a la francesa. Papas a la francesa. Ah, sí. Papas a la francesa, yo también, aquí hay team papas, team nachos. Sí. Sí, yo también papas. ¿Taco, de pastor o de vestido? Pastor. Tech. Pastor siempre. Sí, siempre, perfecto. Oigan, les enseño algo que no va a matar. Oye, viene. Tiene, sí tiene, sí tiene pinta de agua, chile. Bueno, yo ya acabé, ya le eché la salsa y creo que sí se ve bueno. Les voy a enseñar mi producto final. Mierda, se ve bueno. Se ve muy bueno. Y eso en una tostadita, ¿no? Así con la salsita. Claro. Exacto. Ahí tengo la salsa. Ay, creo que me cuema, eh. De linda. De linda. Sí, se ve muy bueno. Se ve muy buena. ¿Y tú, Robert? Yo les voy a enseñar. ¿Es un plan? Robert, un delicioso tiramisú. Tiramisú, qué rico. Ok. Y el chocolate, obviamente al final le das otra pasadita y como que le rayas encima el chocolate. Oye, bien, Roberto. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está recogiendo? ¿Qué está recogiendo? ¿Todo bien? Está moliendo. Suena se ve como un lomo, ¿no? Así. No, se olvida. Está quedando mal. O sea, ¿qué tienes ahí atrás? ¿Estás moliendo algo allá atrás o qué estás? Tengo mi licuadora, güey, la puse aquí todo el tiempo. Ya. Es que, güey, de repente nada más veíamos como tu espalda así y el ruido atrás y ya no sabíamos si te estaba alguien ahí atacando, güey. Se te había ido ya la mano a la licuadora. Vean esto, o sea, ay, no me ames y huele a demasiado chile, güey. ¿Cómo lo hago para que sea no tan espesa? O sea, parece... No sé, con agua. Échale aceite de oliva o algo así, un poco. Y más jugo de limón, ¿no? Más jugo de limón. Le puedes, si tienes naranja, también le puedes echar jugo de naranja. No, no tengo nada. Pero la licuadora de limón, porque mira, tengo un chingo que me mandaron. Están con más personas, o sea, Roberto, ¿tú tienes compañía en tu casa ahorita? Sí, sí, mi novia está aquí. Ok, pam, tú estás con tu familia, ¿cierto? Yo estoy con mis papás, mi hermana y mi novio, que de hecho por ahí andan mi mamá así, y yo me digo, ya puedo pasar. Fabrizio, ¿tú tienes a alguien en tu casa en estos momentos? Ya, mamá, papá, hermano y mi gato. Les propongo algo, porque somos muchos, entonces, cada quien puede invitar a un taster para que diga qué tal está su platillo. Va. Ok. Pero tienen que ser muy honestos, nada de que, ay no, qué delicia. Amor. Esperen, me voy a hablar. Roberto, por lo que yo quiero saber es a qué hora hiciste el panqué del tiramisu, me siento... No, no usé panqué, no usé panqué, usé estas galletitas. Galletas María. Ay, me encantan. Exacto. Buenas. Usé galletas María, exacto. Pero, ¿estás con el cafecito así nada más chopeaditas? Sí, no, no, ¿cómo crees? Ponerme a hacer ahorita todo el... Sí, yo dije, qué extraño, Roberto. No, no, hice una versión, hice una versión más contemporánea del tiramisu. aquí se vale todo. Oye, sí se ve medio incomible, es que ve. Pobre, pobre, sí, pobre, pobre. Como que le falta más caldillo, ¿no? O sea, como estar más acuoso. Ajá. Con el limón, eso es con... Lo tienes que bañar el limón porque en teoría se cuece con el limón, aunque tu camarón ya está cocido, no importa. Pero, inúndalo de limón, igual también. A ver, yo le pongo. ¿Es bueno? No, está bien. Amigo. ¿Esa cara le gustó o no le gustó? Le encantó. Que sí, que sí. Hermana, a probar mi pasta. A ver. Yo creo que es rather difícil. Tú, vas. Ahí va. No, no se vale porque es mi hermana. No, de verdad. Primero, eso que hará de... Sí, como... Le costó trabajo, le costó trabajo. No sé, fam, este... También es actriz, entonces yo siento que está frunciendo. Ok, bueno, a ver, Fabrizio. Se viene, güey. Bueno, voy a cubrir todo. ¿Qué es verdad? Se está ahogando, güey. A ver, tomate a costa. Nada. Sí, bueno. Sí, para qué sé, güey. Teníamos buena pinta, el tuyo, la verdad. Bueno, te lo puedes llevar. Gracias. Ok, Fabrizio, ¿qué pasó? Mamá. No, pues está muy decepcionado, o sea, me dijo que está incomible, que está... Sí, pero chile, o sea, no sé ver, no, es puro chile, porque está demasiado picoso, está muy picoso, y... muy bueno. Lejos de hacer algo bueno, de hecho, está muy bien. No, ni lo voy a probar, güey. No, sí, todos tenemos que probar nuestra... Sí, Fabrizio, no manches. Es que huele, y te da tos, o sea, está muy... Prueba, no. Ni modo. Ok, Roberto, prueba tu postre, fama, prueba tu pasta. La verdad, ya la estuve probando. Pues yo ya me comí la mitad. Quizás le faltó un poco de limón, pero es que son súper grandes, y no sabía como cuánto me tiene. No mames, ¿no? Quedó muy bueno, la verdad. A ver, tengo que tener un bolsillo. Lo peor de todo, es que yo me inspiré. Es desagradable, o sea... La tienda de Fabrizio, cuando me dijeron, no, va a ser agua, y le dije, tengo que hacer algo muy cool. O sea, pero es que, mi hermano se quedó corto, es vomitivo, de verdad, es asqueroso esto. Sabe, es que sabe picante y amargo, o sea... Está mal, qué asco. Pero Fabrizio, estuvo muy bien el esfuerzo, eso a ver, me encantó, la verdad. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Fue, mira, fue una buena experiencia, me divertí platicando con ustedes, siempre hacer alguna manualidad, echar a andar tu cabeza, entonces estuvo bien. Exacto. Ok, hay que dar la calificación, primero al platillo de pan, Pam, yo te doy un 4.7. ¿De 5? De 5. Ah, pues muy bien, muy bien. Me la he puesto más, pero tu hermana dejó aquí, un pequeño gusanito, que tal vez no está tan buena. Yo a Pam le voy a dar un 4.73, creo que la pasta estaba un poquito pasada, desde aquí podía ver que estaba un poquito pasadita, entonces 4.73. Bueno, Fabrizio, yo te doy 5, yo te doy los 5 en esfuerzo, en platillo, yo te doy como 2. No, es que no hay, o sea, 2 es alto. Ok, bueno, tú no contaste en tu platillo, entonces ya. Esto no debería existir, es que de verdad huele mal, huele, huele irritante. A mí me gustó que cambiaras de papas con limón y quesadillas a un postre real, las galletas que usaste me gustan demasiado, así que también tuvieron 4.75, porque creo que la complejidad del platillo no fue muy alta. No, muy sencillo, sí. Entonces, no, un 4.6, porque es como la pasta de pam, sí, entonces yo te doy. Sí, yo también te doy un 4.5, ¿no? Sobre todo porque reconsideraste tu idea, ibas a hacer quesadillas, decidiste hacer un postre, que además nadie hizo postre, entonces es muy original. Exacto. Eso sí. Yo a mí no me gustó nada, ¿verdad? Yo gané. Sí, también creo que ganaste, pero Ale, ganaste. es práctica, porque tú haces esto más sigilo. Pero no, Pam, te voy a decir algo, este formato es nuevo, yo antes no cocinaba, yo solo iba a lugares a comer y a reitear el lugar. ¿Me ha costado trabajo? No, entonces cinco, ganaste, la verdad. Entonces, pues muchas gracias por darme su tiempo, por venir a cotorrer un poco y por esforzarse en la cocina. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Pues bueno, gracias a la gente, a que vaya a ver cómo sobrevivir su hermana. Véanla, ya está disponible a partir del 26 de junio, está disponible la serie en Amazon Prime, a nivel mundial. Así que vayan, echenle un ojo, creo que se van a divertir, se van a identificar y compártanla con todos sus amigos. Si les gustó este video, denle like y no se les olvide compartir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!